Entonces se puso en proceso, bueno, cuál iba a ser el, qué iba a surgir de esa conferencia, si iba a haber un documento, qué documento iba a haber. Finalmente se decidió, bueno, iniciar negociaciones y para eso la Comisión de Desarrollo Sustentable pidió a los gobiernos nacionales, a las ONGs, a la sociedad civil y a todos los grupos principales identificados que presentaron sus posiciones para que luego los presidentes pudieran elaborar en base a eso un documento que sirviera de base de negociación. En función de eso, Argentina, durante el año 2011, básicamente la Cancillería fue la encargada de coordinar con los demás ministerios y secretarías de Estado una posición nacional sobre los temas que ya la resolución de Naciones Unidas fijaba. Es decir, los temas básicos que abarcaría esta conferencia son los temas de la implementación de los compromisos pasados, el tema de la economía verde en el desarrollo sustentable para la erradicación de la pobreza y el tema de la gobernanza internacional. Así como otros temas emergentes que se pudieran identificar. Argentina, finalmente, consensuamos, debemos decir que todos los organismos del Poder Ejecutivo hubo unanimidad en sus posiciones, así que fue relativamente más fácil consolidar un documento de posición nacional porque, como señalaba la doctora Rébora recién, es decir, las posiciones sobre economía verde, sobre lo que es el trabajo, la estructura productiva, es decir, hubo unanimidad en todos estos temas. Así estructuramos un documento que presentamos a las Naciones Unidas el día 30 de octubre. Ellos habían fijado como plazo el primero de noviembre para presentar un documento. El documento, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, está en la página web de Naciones Unidas. Está estructurado siguiendo un poco la lógica, es decir, argumental de la decisión tomada por Naciones Unidas. Entonces comienza con el tema de, bueno, los aspectos generales, los principios, los objetivos nacionales nuestros hacia la conferencia. Sigue luego con los temas que para nosotros son fundamentales, que son las brechas en la implementación, la falta de cumplimiento de los compromisos pasados por parte de los países desarrollados. Luego entra en los dos temas principales de la conferencia, que es el tema de la economía verde y el tema de la eventual nueva gobernanza internacional. Y finalmente identificamos una serie, unos 15 temas que no consideramos emergentes o nuevos, sino que consideramos que son temas que, bueno, siempre han estado en la sociedad, pero que hoy en día adquirían una nueva dimensión. Los principios básicos, para no ser muy, alargar mucho la temática, porque imaginan que es bastante denso nuestro documento conceptualmente, es entre los aspectos principales, es decir, los principios sobre los que Argentina basa las negociaciones de un documento final para esto, es en primer lugar a que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano. En segundo lugar, que los tres pilares del desarrollo sostenible, o sea, el económico, el ambiental y el social, deben ser en forma equitativa y deben siempre estar unidos e interdependientes. Que el desarrollo económico es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo sustentable. Que es fundamental también ratificar derechos que habían sido, y principios que habían sido consagrados en cumbres anteriores, y que en el transcurso de la negociación actualmente vemos la tendencia a negarlos por parte de los países industrializados, que es el de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, o sea, los países en desarrollo tienen que tener ventajas frente a los países desarrollados. Y en segundo lugar, que un modelo de desarrollo no es aplicable a todo el mundo, es decir, cada país tiene derecho a determinar cuál es el modelo de desarrollo según sus políticas públicas y según sus necesidades sociales o económicas o ambientales. Bueno, hay otra serie de principios, ellos son diez. En los temas de las brechas de implementación, nosotros vemos que a través de los años hay un gran hueco, es decir, respecto a toda esa ayuda financiera prometida, la transferencia de tecnología, todo lo que se fue desvirtuando luego con, por ejemplo, acuerdos en OMC, como los acuerdos de propiedad intelectual, que bloquearon la transferencia, es decir, un montón de temas que han ido surgiendo en otros foros y que fueron obviamente bloqueando esto. Sobre el tema de economía verde. El tema de economía verde es un tema que surge por primera vez en el marco de la organización de la OCTE, o sea, la Organización del Comercio y el Desarrollo, integrada por los países del Norte y los países desarrollados. Este concepto que empieza a surgir ahí, básicamente, es la Unión Europea. Por ejemplo, cuando se inician las negociaciones en Naciones Unidas, ahora en el mes de enero, el discurso inaugural del representante de la Comisión Europea, fue decir que para ellos la conferencia de Río es la plataforma de lanzamiento de un modelo de la transición del mundo hacia la economía verde. O sea, para ellos ese es el objetivo de la conferencia de Río Más Vente. No hay otra cosa. Ahora he visto que han empezado a variar el discurso usando palabras nuestras, pero que en realidad el objetivo y el fondo sigue siendo el mismo. Ahora ya nos dicen es la plataforma, sino que es un medio para alcanzar el desarrollo sustentable, pero obviamente no varían los objetivos. Como se señalaba, nosotros estamos, primero, sobre economía verde. No hay una definición. Es un concepto sobre el que no sabemos qué alcance tiene. Es un modelo que no se sabe, bueno, si realmente incluso Europa lo aplica. Y lo que vemos es que en realidad, de la forma que lo viene aplicando hasta el momento, con lo que respecta, por ejemplo, a la huella de carbono, a las emisiones de carbono, son barreras para arancelarias, es decir, disfrazadas en estándares ambientales. Así que para nosotros es fundamental que la economía verde es un tema de la conferencia. O sea, es ineludible por el momento no abordarlo en las negociaciones. Pero, por ejemplo, como es decir, la Argentina negocia en el contexto del G77. Hay que decir que en el contexto de ese grupo hay una gran unanimidad, es decir, actuamos todos juntos. Primero se negocia todo en el centro de ese grupo, que agrupa más de 100 países en desarrollo, y que el presidente, que actualmente es Argelia, Argentina, que ha sido la presidencia el año pasado, es quien presenta después en representación del grupo las posiciones del grupo en el plenario. Sobre el tema de economía verde, nosotros, por ejemplo, como G77, hemos incluso pedido cambiar el nombre de esta sección en el documento, diciendo, bueno, economía verde y otros modelos de desarrollo sustentable. Es decir, porque puede ser economía verde, como puede ser otro, según a nivel nacional se defina. Es decir, en el caso nuestro creemos que el concepto de economía verde no debe sustituir el concepto de desarrollo sustentable, no debe reemplazar ese equilibrio de los pilares social, económico y ambiental, porque en realidad el concepto como viene dado simplemente se apoya en la mercantilización de los aspectos ambientales. Entonces, bueno, el tema de la gobernanza, muy bien lo explicó la doctora Rébora, es un tema sobre el cual no existe acuerdo, pero también debe decir que no existe acuerdo ni siquiera a nivel de los países en desarrollo. La posición argentina, nosotros bregamos por, es decir, no estamos de acuerdo en que se generen nuevas superestructuras internacionales, porque esto no asegura eficiencia, ni coherencia, ni nuevas agendas. Es decir, esto lo único que asegura es una mayor burocracia internacional, sobre cuya financiación también dudamos, porque hoy en día con la crisis que atraviesan los países desarrollados, no va a haber ningún aporte financiero para nada. O sea que es impensable de crear algo y que después nos vengan a pedir que contribuyamos para esto. Es decir, en nuestro caso somos más proclives a reforzar los órganos ya existentes, es decir, tanto la Asamblea de las Naciones Unidas como el Consejo Económico Social. Esto se da en un contexto ya de una reforma de Naciones Unidas que viene desde hace tiempo. Ustedes van a ver al final del documento, es interesante porque yo creo que Argentina ha sido el único país que ha presentado un aporte, por eso es un documento tan extenso. Es decir, la parte conceptual en realidad abarca más o menos unas 19 hojas, pero todo el resto de este documento que tiene más de 80 hojas y fue el documento también más voluminoso nacional presentado, ustedes van a ver una recopilación de todas las actividades de implementación por cada área del gobierno nacional desde el año 1992 a la actualidad, lo cual significa el gran esfuerzo que ha hecho Argentina para cumplir con las obligaciones internacionales prácticamente, yo diría casi sin ninguna ayuda financiera internacional, es decir, lo que se ha hecho, se ha hecho pulmón y lo ha financiado Argentina. Entonces, es un buen ejemplo, ustedes van a encontrar acá material en el área de transporte, de industria, de agricultura, de seguridad social, de minería, es decir, un montón de áreas de gobierno donde los técnicos de cada área gubernamental detallan todas las actividades desarrolladas en estos 20 años.